Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La soledad de los amantes que ha dejado ser, está luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de querer que os olvidas. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, con tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, con tu felicidad a costa de la mía. No es por eso que haya dejado de querer que os olvidemos. No es por eso que haya dejado de querer que os olvidemos. Pero si ahora tienes que ir, con tu felicidad a costa de la mía. No es por eso que hay que ir. No es por eso que hay que ir. Aunque no sea conmigo. Muchas gracias. Porque no sea conmigo. ¡Aquí lo haces! ¡Apíritas!